Música Música Pasa al podio y él comienza a dar unas palabras y yo comencé con el reloj, clac Y estaba el de protocolo pero con uno de esos que cronometra, tac Y estaba al lado mío Y él empezó a hablar tranquilo, no que haga un papel, solamente su Biblia, así como esta, ninguna como esta Y empezó a hablarle al país y después le dijo a todo el país, vamos a orar Después que le dio unas palabras, pero ¿qué palabras? Las que da el Espíritu Santo cuando confiamos en el Espíritu Santo Y se la da al país y empieza a hacer una oración por el país Cuando mi padre terminó la oración Le pregunto al que está al lado del protocolo, ¿cuánto tiempo fue? Pues le faltaron 30 segundos para que se le venciera el tiempo Exacto Que el hombre me dijo, oye tu pastor es bien exacto Y yo ahí si no lo conociera, ¿qué exacto va a ser? Es el Espíritu Santo Así que yo creo en esto porque lo he visto Funciona, el Espíritu Santo no es un cuento Funciona, te guía, nos da palabras, nos recuerda las palabras del Señor Jesús Nos inspira, nos dirige Que decidí hoy, igual que lo he aprendido en este país Cuando llegué a confiar en el Espíritu Santo Esta mañana le preguntaba al Espíritu Santo ¿Qué quieres que les hable? ¿Qué quieres que les diga? Y bueno, aquí tengo lo que el Espíritu Santo me ha dado Y yo espero que con esto poder bendecirles Amén Si abres tu corazón a la palabra La palabra de Dios es sencilla El Espíritu Santo es sencillo No es complicado Nosotros hemos complicado al Espíritu Santo Y hemos complicado todo este Santo Evangelio Cuando no es así El Espíritu Santo es muy sencillo Y ama a la gente sencilla La gente como su pastor, como su pastor es sencillo Que no son complicados Sino que solamente quieren hacer la voluntad de Dios Obedecer a Dios Así que no se trata nunca de nosotros Se trata de Jesús Y de lo que Él quiere hacer a través del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el mayor representante de Jesús en esta tierra Así que le puse por título No sé si es el mejor ¿A quiénes el Espíritu Santo está llamando? ¿A quiénes? Porque la religión organizada Ha dicho que muchas cosas Acerca de la gente que Dios está buscando en este tiempo Por años lo escuché Yo soy tercera generación de creyentes Era mi abuela, mi mamá Y ahora nosotros Y ahora mis hijas Así que crecí en los caminos de Dios Y he estado en muchas iglesias Y qué no he escuchado Qué cosas no he escuchado Pero el Espíritu Santo He aprendido cosas Que he tenido que desaprender De las que me enseñaron los hombres Porque hay muchas falsas doctrinas Hay muchas enseñanzas Que no pertenecen a Dios Sino pertenecen a los hombres Para tener control sobre la gente Para ser intermediarios entre Dios y la gente Así que creo que el mayor problema Que tenemos con el Espíritu Santo Ahora en este momento En nuestros países, en nuestras tierras A mi manera de ver Es un problema de fe, de creencia El Espíritu Santo no está limitado Por nuestras debilidades Oigan, no está limitado Por tu educación El Espíritu Santo no está limitado Por el diablo La operación del Espíritu Santo No está limitada por nada Ni por nadie Lo que limita al Espíritu Santo Es nuestra fe Porque sin fe es imposible Es imposible Para el que cree todo es posible Pero para el que no cree Limita absolutamente a Dios Podemos usar nuestra fe Para soportar cosas Para aguantar cosas O para cambiar las cosas Es una decisión nuestra Pero la fe no fue dada No fue dada para cambiar el mundo No fue dada al Espíritu Santo Para activar ese poder Y para vencer circunstancias No para aguantar circunstancias Así que el Espíritu Santo No lo limita al diablo Al Espíritu Santo No lo limita los países La frontera Los idiomas No lo limita Que tú seas un negrito O un latino En un país Como este O en un país latinoamericano O en un país europeo Nada limita Al poder del Espíritu Santo En mi Biblia No aparece así Aparece que Estos hombres Estos primeros hombres Iban a diferentes países Y llegaban a Antioquía Y prendían un fuego Y después llegaban a Corintio Y prendían un fuego Y después llegaban aquí Y prendían un fuego Nada los limitaba Ni la persecución Y que no eran romanos Y que eran esto No eran gentiles Algunos de ellos Y cambiaron el mundo Porque nada lo limita Solo nuestra fe Yo creo que Es un problema grave Que tenemos En nuestras creencias Por lo que se nos ha predicado Se nos han enseñado Tantas cosas Que no pertenecen Al reino de Dios Nos han enseñado A seguir añadiduras De reino Prosperidad Sanidad Liberación Como tener casas Como tener carros Esas son cosas Que no son malas Y pertenecen al reino Pero no es reino Son añadiduras Del reino Y por predicar Tantas añadiduras La iglesia Perdió el reino Y se fue Tras las añadiduras Y cuando perdieron El reino Perdieron influencia Perdieron al Espíritu Santo Y perdieron el poder Y la gente empezó A disminuir su fe Y al disminuir su fe El diablo entró Y empezó a poseer Muchas cosas Que le pertenecen A la iglesia Así que creo que Tenemos un verdadero Problema de fe En la gente Problema de fe Y quiero decir Con esto Que nuestro sistema De creencia Nuestra fe Nos pueden dar éxito Nos pueden dar destino Nos pueden dar propósito O nos pueden mantener Limitados Y fracasados Pero todo está En que estamos creyendo No podemos ponerle límites A un Dios ilimitado Iglesia No podemos hacer eso No podemos Dios va a actuar Es de acuerdo A como se lo permitamos En nuestra fe No debemos ponerle límites A un Dios ilimitado Le decimos Señor Pero es que soy Demasiado débil Señor Es que soy Demasiado pequeño Señor Soy demasiado joven No soy demasiado viejo Para este llamado No es que Es que no tengo El dinero suficiente No es que no tengo El conocimiento bíblico suficiente No es que no tengo esto Es que no puedo aquello Excusas, excusas Que le ponemos a Dios Como si esto se tratara De nosotros No puedo No tengo No se trata de nosotros Se trata de Dios No se trata de nosotros Se trata de Él Hubo un hombre en la Biblia Llamado Moisés Y Moisés Va Al monte Ored Ahí se consigue a Dios Dios le llama Y cuando Dios le llama Y le dice Tengo un propósito contigo Yo Tengo un sueño contigo Porque Dios no es como Como pensamos a veces Como va viniendo Vamos viendo No, Dios es un Dios De planes y de propósitos Y tú no eres un número En un montón Tú estás aquí porque Tú has cogido Y tú estás aquí porque Dios te trajo Tú existes en este tiempo Porque Dios te soñó Y te planeó Y que Dios quiere Que se haga algo En este tiempo Que requiere tu presencia Oígame bien Que requiere tu presencia Así que Dios le dice a Moisés Como le dice a Ia Desde el viento de tu madre Antes del viento de tu madre Te vi Y te vi por profeta De las naciones David decía Mi embrión Vieron tus sueños Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro En tu libro Estaban escritas Todas las cosas Que después pasaron O sea Dios planea Dios tiene un plan contigo Dios tiene un propósito contigo Dios no estás aquí Por caso Dios no existe No eres un número Un montón Eres un plan de Dios Y si descubres ese plan Si te alineas Con el Espíritu Santo Quien es el revelador De ese plan Entonces tu vida Va a explotar en poder Tu vida va a tener sentido Tu vida va a tener propósito Tu vida va a adquirir Nueva dimensión Si lo descubres Y así que Dios le revela Ese plan a Moisés Le dice Tengo un plan contigo Quiero hacer algo Grande contigo Anda donde Faraón Porque tú vas a liderizar Para que mi pueblo Salga de ese yugo Moisés inmediatamente Entró en lo que Entra mucho de nosotros Este Es yo Y quien soy yo Fuera las palabras De Moisés Quien soy yo Porque nos centramos En nosotros Quien soy yo Para que tú me envíes A él Soy tartamudo Tengo un expediente En Egipto Por asesino Estoy empobrecido Aquí cuidando vacas Cuidando ovejas A mi suegro Porque ni siquiera Son mías Y tú me vas a decir A mi que yo Voy a ir allá Sabes la respuesta De Dios A todas las excusas Que le puso Moisés Siempre fue Anda porque yo Estaré contigo Señor soy tartamudo Anda porque yo Estoy contigo Señor Tengo un expediente Allá Anda porque yo Estoy contigo Que le estaba diciendo Dios a Moisés No se trata de ti Moisés Sino con quien Tú vas Se trata Porque nosotros Estamos muy centrados En nosotros Porque somos Demasiado arrogantes Creemos que se trata De nosotros Creemos que Si no estoy No tengo el dinero No tengo el intelecto Soy demasiado pequeño No se trata de nosotros Se trata de él No se trata De quien va Sino con quien tú vas Con quien nos envía Quien nos llama Quien nos está llamando Nos está llamando El creador del universo Nos está llamando Jesús Nos está llamando Aquel que tiene el poder De transformar Todas las cosas Creo que La influencia De nuestro sentido Ha mermado Nuestra fe En este tiempo La influencia De nuestro sentido Estamos demasiado Influenciados Por lo que vemos Por lo que oímos Por lo que sentimos Nuestras emociones Estamos tan influenciadas Por ellas Que han disminuido La influencia Del Espíritu Santo Que es la mayor Influencia Para un creyente La mayor influencia Para nosotros No es lo que vemos No es lo que oímos No es lo que sentimos La mayor influencia El mayor representante De Jesús Y de Dios En esta tierra Es el Espíritu Santo Él debe ser La mayor influencia De la iglesia La mayor influencia Del creyente Pero ahora Por lo menos En nuestro país La mayor influencia De la iglesia Es lo que dice La prensa Lo que dicen Los economistas Lo que dice La situación Y por eso La iglesia Está todo el tiempo Limitada 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 Porque quien le está Poniendo límites A la fe No es el Espíritu Santo El que está hablando Es la prensa Que estoy leyendo Es las noticias Que estoy viendo Es la situación Que estoy pasando Y por eso El país ha estado Por años como está Dios necesita Que separen Hombres y mujeres Lleno del Espíritu Santo Lleno de poder Que no le pongan Límites Al Espíritu Santo A un Dios Inimitado A un Dios Que todo lo pueda A un Dios Que quiere hacer Grandes cosas Pero ese Dios Grande Inimitado Que tiene poder Se siente atado Se siente que no puede Porque alguien No le cree Pero basta Que alguien le crea Solamente uno Crea para cambiar El destino De un país Para cambiar El destino De una nación Y no se trata De quien eres tú No se trata Si tienes o no tienes Si puedes o no puedes Sino quien va Contigo iglesia Quien va con nosotros Creo que cuando Cuando Dios Crea a Adán Lo crea Y creó a Eva Vivían en la presencia De Dios No había pecado Todavía La mayor influencia De Adán Y de Eva No era lo que sus ojos Dios nos dio los ojos Para ver Nos dio los oídos Para oír El gusto Para los sabores Nos dio sentimientos Y emociones Y eso es lindo Pero Dios Nos dio eso Para que eso Nos dominara Así que yo creo Que Adán y Eva Andaban en una atmósfera Tan espiritual Tan poderosa Que la mayor influencia De ellos No eran los sentidos La mayor influencia De ellos Era el Espíritu Santo De Dios Y por eso Ellos se movían En esa atmósfera De influencia Del Espíritu Santo En su vida No estaban limitados Por lo que veían Por lo que oían No estaban limitados Por nada de esas cosas Sino por la presencia De Dios En una atmósfera En un Edén Pero resulta Que cuando el hombre Peca Cuando el hombre Pierde esa comunión Hay un cambio De influencia Un cambio De influencia Empezaron los sentidos Los sentidos De la vista De los sentimientos De las emociones A cobrar Mayor influencia Que el Espíritu Santo Porque vino Fue un cambio De influencia A causa del pecado Entonces ya Adán no caminaba Por lo que el Espíritu Santo Le decía Sino por lo que Sus ojos veían ¿Por qué usted dice eso Pastor? Yo lo creo porque Así lo he visto en la Biblia Porque veo que dice La Biblia Que Adán y Eva Andaban desnudos Y no se avergonzaban ¿Por qué no se avergonzaban? Porque la mayor influencia De ellos No eran los que estaban Viendo estos ojos Eran los ojos Del Espíritu Santo De Dios Pero inmediatamente Que Adán Peca Y ve a Eva La vio diferente Los ojos Cobraron Una relevancia Más importante Que los ojos Del Espíritu Se fijó más En lo físico En ella Y se avergonzaban Un cambio de influencia Producto del pecado Y es interesante Mujeres Escuchen esto Es interesante Que inmediatamente Que Dios ve ese cambio De influencia Dios viste A Adán Y viste a Eva Para disminuir La influencia De los sentidos Y lo que Dios hace Para disminuir La influencia De los sentidos Muchas hermanas Lo desvisten Para aumentar Para aumentarla En el hombre Oh no hagan eso Iglesia No lo hagan más Hermanita No eres más atractiva Porque te quite más tela De las piernas Gloria a Dios No eres más atractiva Por eso Pero hay la influencia De los sentidos El cual queremos aumentar Porque hubo un cambio De influencia Hasta que Hasta que aparece Jesús En el escenario Del mundo Y a que vino Jesús Y a que vino Y a que queda El Espíritu Santo A romper Con esa influencia De los sentidos Esos sentidos Que te dicen No vamos a avanzar De estas paredes Esa influencia Que te dice Tu cuenta bancaria No te permite Comprar esa casa Pero Dios Te está hablando A través del hombre De Dios Emprende Vamos Conquista esa casa Pero resulta Vamos Vamos a la cuenta bancaria Escuchamos la palabra En la iglesia Si amén Yo lo creo Pero cuando vamos A la cuenta bancaria La cuenta bancaria Te dice No se puede Entonces tú dices Ah entonces no puedo Y yo pregunto ¿Quién es tu Dios entonces? Porque tu Dios No es quien tú dices Tu Dios es a quien tú obedeces A quien tú obedeces Si Dios te dijo Compra la casa Pero la cuenta bancaria Te dice No Entonces yo pregunto ¿Quién es tu Dios? ¿Quién ejerce La influencia en ti? Porque nuestro Dios No es quien decimos Es a quien obedecemos ¿Me estás escuchando iglesia? Tú puedes conquistar Grandes cosas Y no necesitas Cuenta bancaria No necesitamos Ser una iglesia De miles Para influenciar Este país Necesitamos Al Espíritu Santo Y a la fe Que nos ha sido dada Para cambiar El destino De este país Y el destino De esta nación Oh Jesús Gracias Los mensajes Los mensajes Que nos han dicho Por lo menos Donde yo crecí Me ponían A Jesús Como un Jesús Elites Elitesco Un Jesús Un Jesús Están elevado Porque tienen Porque tienen Unas disciplinas Que son como Los monjes Tibetanos Que viven así Todo el día Y nosotros decimos Pero yo soy Una persona Promedio Yo no soy Un monje Tengo trabajo Tengo que mantener Una esposa Tengo habilidades Tengo esto Y ellos nos han dicho No tranquilo Entonces como Tú no tienes Esas disciplinas Yo si las tengo Yo me encargo De hablar con Dios Y yo te digo Lo que Dios Tiene para tu vida Porque eso Le da control A esta curia Religiosa Le da control Sobre la gente Y por un lado A Dios Lejos A Jesús Lejos Y por otro lado A nosotros Nos han dicho También Tú no sirves Tú no vales Tú no puedes Tú estás limitado Tú no eres Suficientemente santo Tú no oras Lo suficiente Tú no ayunas Lo suficiente Nunca somos suficientes Que la brecha Entre Dios Allá Y los hombres Acá Es tan grande Tan grande Que es imposible De unir Y en el medio ¿Quién es? La curia Diciéndote Tú eres demasiado pequeño Tú no puedes Déjame yo hacerlo Yo voy Y le pregunto a Dios Y te digo Lo que Dios Tiene para ti Estoy enfermo Dios no te va a oír Yo oro por ti Te sano No puedes ir allá No puedes No puedes Hay un velo No puedes Pero Aparece Jesús ¿Y para qué Aparece Jesús? Jesús aparece Como lo dice En la Biblia Porque Dios Se cansó De este liderazgo De media vez Antes Dios Levantaba profetas Antes Dios Levantaba Sacerdotes Y eran los mediadores Pero ellos Usaron ese poder De meditar Para controlar Y Dios Se cansa De eso Y aparece Jesús Y dice Un cambio De época Por eso Jesús Apareció diciendo Si acabó el tiempo O llegó el tiempo O sea Un cambio De época Un cambio De influencia Está oyendo Cambio De influencia Jesús dice Se acabó Ya el liderazgo De mediadores Y la Biblia dice No hay Ahora Una vez que Jesús Muere en la cruz No hay ahora Ningún otro Mediador Entre Dios Y los hombres Que no sea Jesucristo No lo hay No lo hay Y que hace Jesús Jesús toma Toma la mano De los hombres Que estábamos aquí abajo Con tantas debilidades Con tantas limitaciones Y toma la mano Del reino De los cielos Y los une en uno Y le dice Tú te puedes acercar Sin necesidad De un mediador Sin necesidad De un profeta Sin necesidad De un pastor Tú puedes ir Directamente al cielo Y acudir Al trono de la gracia Para hallar Oportuno Socorro Para eso Aparece Jesús Pero nos han dicho No, no se puede Me enseñaron eso En mi congregación Me enseñaron esa Y muchas otras cosas más Hasta que conocí Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Me dijo Esto es basura Esto no es verdad Tú puedes acudir allá Sin necesidad De intermediadores Que no sea La sangre de Cristo Gocida sobre tu vida Y aprendí A recudir a mi Dios Y si tú descubres eso Si tú aprendes eso Oh gloria a Dios Se van a acabar Las citas en la iglesia Para Pastor que hago Pastor esto aquí Porque vas a acudir Gloria a Dios A aquel que te revela Todas las cosas A aquel que te enseña A aquel que te recuerda Se llama El Espíritu Santo De Dios Pero hay demasiados Mediadores Especialmente líderes Mediadores Que no quieren enseñar A la gente A conectarla con Jesús Que es mi trabajo Como pastor Enseñales A conectar A la gente A Jesús Y Jesús Los conecta Con el cielo El que se conecta A Jesús Lo tiene todo Lo conoce todo No necesita Más nada Yo quiero hablarles Sobre Estos dos puntos Cuando Nos han puesto Dios tan Elitesco Un Dios tan Y cuando nos han Enseñado Que nosotros No valemos Y quiero demostrarles Con Biblia A quienes El Espíritu Santo En este tiempo Está llamando A quienes Está buscando Y romper Con muchas enseñanzas Que no son La verdad Porque si descubrimos Esta cosa Vamos a cambiar Este país Absolutamente Y quienes Lo van a hacer Esto Estamos acá Ay pastor Pero yo soy latino En un país Como Canadá Y eso Que tiene que ver No se trata de ti Se trata del Espíritu Santo Se trata Con quien tu vas Olvidémonos De nosotros Por un momento Saquemos la mirada De nosotros mismos Y veamos a Dios Las puertas del infierno No prevalecerán Contra su iglesia ¿Me oye? No van a prevalecer Vamos a poder vencer Lo que antes No habíamos Podido Vencer Nos habían enseñado Oh Como me lo enseñaron A mi Este Cuando Dios Va a llamar Escoger a alguien Cuando Dios Va a buscar A alguien en el cielo Para que haga algo En la tierra Entonces Dios Empieza Y así Me lo enseñaron Me lo enseñaron Desde la Porque yo pasé Por todas las escuelas Dominicales Desde Cunita Hasta Como le llamaban Párvulos En la En la asamblea de Dios Ya grande Y Después estudié En el Espíritu Bíblico Mira todo eso Mi pastor no estudió Nada de esas cosas Pero mi pastor Escucha al Espíritu Santo Y mira el éxito Que tiene Porque escucha Al Espíritu Santo Su mayor influencia Es el Espíritu Santo De Dios Y así que Me decían Oh Cuando Dios Va a buscar a alguien Cuando Dios Va a escoger a alguien Él va Llega a la iglesia Y así yo lo veía Y empieza entonces A buscar en la iglesia Quien es el Más perfecto Quien es el Más santo Quien es el Que más Ora Y no estoy diciendo Que orar sea malo Y no tengo que Santificarse sea malo Pero Dios no nos escoge Por nuestras disciplinas Dios nos escoge Por nuestro corazón Aprenda eso Así que Nos enseñaban Que son disciplinas Prácticas Como los monjes Como los monjes Tiretanos Igualito Si practicas Estas cosas Eres santo Si guardas Estas disciplinas Eres un hombre De Dios No era por fe Era por obras Así que Yo entendía Que cuando El Espíritu Santo Llegaba Y Dios llegaba A escoger a alguien Iba a escoger Al mejor Lo mejor De lo mejor Mejorado Eso es lo que Dios escogía Por eso yo decía A mí no me va a escoger Dios No Primero soy demasiado Flaco Hoy no estoy pesando 62 kilos Pero siempre pesé 50 kilos Y bueno Yo vengo del campo Y bueno Esto Y hay tantas cosas Que yo veía Y siempre veía A los demás Siempre más que yo Pero Fíjense Veía a los demás Siempre mejores que yo Y mira donde estoy Porque no se trata O sea El Espíritu Santo No ve las cosas Como nosotros las vemos O como nos las han enseñado Y quiero Aquí recurrir A que usted Por un momento Vaya a lo que Cuando Dios creó A Luzbel ¿Sabe quién es Luzbel? El diablo Y cuando Dios Lo escoge Dios primero crea A Gabriel A Miguel Esos alcángeles poderosos Y Dios Y esto yo lo he enseñado En mi iglesia Muchas veces Sobre todo los jóvenes Que ven tantos límites Y le ponen tantos límites A un Dios ilimitado Y Dios crea A estos ángeles Gabriel Y Miguel Y estos ángeles Bueno Eran ángeles poderosos Fuertes Pero no eran perfectos No lo eran No eran lo mejor Pero Dios un día Dice yo voy a crear Un ángel superior a Miguel Y superior A Gabriel Y crea A Luzbel Dice la Biblia Que este ángel Era lo mejor Mejorado Dice que era perfecto En todas las cosas Yo me imagino Que Gabriel Cuando Dios dijo Wow Y Miguel Dijo lo mismo Un lado Y a Dios No me va a usar más Gabriel dijo Se me acabó Eso de ser mensajero Y Miguel Bueno Ya se me van a quitar la espada Ya no tengo vida Aquí en esto Cuando vieron Este ángel Dice que era perfecto El sello De la perfección De Dios Dios lo crea Y si sabe Lo que hizo Ese ángel perfecto Traicionó a Dios El perfecto Traicionó a Dios Dios crea Un hombre perfecto Llamado Adán Y lo pone No en Canadá O en Venezuela ¿Dónde lo puso? En un edén No había pecado No había gobierno Problemático Que nos persiguen Que no había Perfecto Un hombre perfecto En un mundo perfecto Y sabe Lo que hizo El hombre perfecto En un mundo perfecto Traicionó a Dios Ahora yo pregunto ¿Usted cree que Dios No ha aprendido? ¿Usted cree que Dios Está buscando gente perfecta? Los perfectos Se vuelven diablos Los imperfectos No Así que Dios Así que Dios ya no busca Perfectos No lo busca Por eso Pablo Con gran revelación Dijo esto Lo vil Lo menospreciado Lo que no es Escogió Dios Para avergonzar A lo que es ¿Sabe qué le avergüenza Al diablo Que se la cree que es? Que dijo Yo subiría ya Y seré como Dios ¿Sabe qué le avergüenza? Que un débil como tú O como yo Le venza Esa es la mayor vergüenza Para él Que gente latina Que gente latina En un país Del primer mundo Gloria a Dios Lo destronen De este país Esa es la vergüenza Por eso Dios No va a escoger Lo mejor Dios va a escoger Lo que desecharon Dios va a escoger Lo que no sirve Dios va a escoger Lo débile Para avergonzarlo a él ¿Por qué? Si tú montas A un A un Tú sabes De estos orgullosos Mociadores Grandes y famosos En un cuadrilátero Con otro de su tamaño Y de su misma fama Y de su misma talla Y lo vences Se justifica Pero si tú montas A un grande Que se la cree como el diablo En un cuadrilátero Y le montas Un flaquito como yo Que no tiene Ningún tipo de entrenamiento Para pelear con él Y lo vences Es una gran vergüenza ¿Y sabe lo que Pablo Entendió en revelación? Que Dios está escogiendo Gente en este tiempo Que creen que no sirven Para nada Que creen que ellos No tienen nada Que Dios pueda usar Y las está llamando Gloria a Dios Y las está capacitando Para avergonzar Gloria a Dios A Satanás en este país ¿Ustedes creen Que el pastor Bertucci Está haciendo esto Porque es el mejor? Usted está errado Lo conozco desde pequeño No es el mejor No es el más intelectual No es el más preparado Gloria a Dios Pero es el más obediente Y es el que más escucha El Espíritu Santo ¿Creen que ustedes Tenemos una iglesia grande Porque somos perfectos? ¿Creen que yo estoy aquí Porque soy mejor que usted? Error No es así He entendido La gracia de Dios Y he entendido Que la mayor influencia Para mi vida No debe ser Lo que aprendí En una universidad O lo que escucho En la prensa Sino lo que el Espíritu Santo Está diciendo Él debe ser Nuestra mayor influencia Iglesia Nuestra mayor influencia Veo en la Biblia A un Moisés Sale de Egipto Con gloria Divide el mar dos Una nube De día Una columna De fuego De noche Llueve Pan del cielo Toca la peña Y sale agua Milagros De todo tipo Creativos Y poderosos Vio Moisés Y esa generación Que salieron Con Moisés De viejos También lo vieron Puros viejos Y cuando llegan A Canaán No entran Siguieron 40 años Dando vueltas En el desierto Y no entraron ¿Y por qué no entraron? Por incrédulos Problemas de fe Vieron milagros Vieron Todo tipo de señales Y no entraron ¿Y sabes quiénes entraron? Un poco de jovencitos Que no habían visto El mar abrirse Un poco de muchachitos Que no habían visto Salir agua de la peña Que no habían visto Caer manada del cielo Era un poco de muchachitos Que ya habían crecido Ellos no habían visto eso Estaban bebés ¿Y sabes con qué líder entraron? No con un líder experto Como Moisés Con un Josué Un muchacho ¿Sabes? Una generación de muchachos Sin experiencia Logró Lo que la generación De viejos Con experiencia No lograron Entiendan esto Veamos la Biblia Leamos la Biblia No le pongamos límites A Dios Ellos no podían entrar Eran los menos capacitados El líder era el menos capacitado Y lograron Los que los capacitados No habían logrado ¿Por qué? Porque creyeron Creyeron iglesia Si tú puedes creer hoy Que tú eres un instrumento A las manos de Dios Para transformar este país Y que tienes un llamado Y que tienes un propósito No solamente el pastor Y la pastora Tú lo tienes No importa tu edad No importa si eres pequeño No importa si eres demasiado viejo No le pongas límite a Dios Estás aquí Porque hay un plan de Dios Para ti Y estás en este tiempo Porque Dios requiere tu presencia Te requiere ahora Si entiendes esto Oh, gloria a Dios Tu vida va a cambiar Si entiendes esto Tu vida va a explotar Absolutamente La clase religiosa No quiere a un Jesús A un Espíritu Santo Que revele estas cosas Porque le quita poder A esta curia Le quita poder A este liderazgo Cuando veo yo En la iglesia Gente que se está poniendo De mediadores Les doy Deja de estar mediando Alguien me decía En tiempo atrás El pastor Yo siento que ya Algo estoy haciendo mal Un líder Un buen líder ¿Y por qué? Porque La gente que yo estoy a cargo Con un grupo grande Ya no es como antes Antes me buscaban Me preguntaban Me consultaban Y yo creo que algo estoy Estoy haciendo mal Ya no me buscan Ya no me consultan Y lo veía sinceramente Preocupado Y cuando lo escuché Le digo Te felicito Y me paré y lo abracé Excelente trabajo Porque el trabajo De un liderazgo Escúcheme bien Le decía él El trabajo de un liderazgo No es que la gente Depende de ti Y le dije ¿Sabes? ¿Sabes? Le dije yo Si tú fueras un padre Y tienes un hijo pequeño Y al principio Depende de ti Está bien Pero si ese hijo crece Y tiene ya 30 años Y tú tienes que lavarle la ropa Y tú tienes que hacerle comida Y tú tienes que vestirlo Y tú tienes que hacerle todo Yo te despido Como padre No sirves Entonces El éxito De un líder Está en la independencia De sus seguidores En que ya no Ya no depende de él Ya los conectó a Jesús Y ya ellos van directamente A Jesús Y ahí resuelven Todos sus problemas Pero siempre estamos En que queremos mediar Quiero mediar Yo no me siento útil No Esa es la medida Del éxito de un líder Está en la independencia De ellos Ya crecieron Maduraron Ya no son bebés Que tienen que depender De un líder Ya los conectó a Jesús Y como los conectó a Jesús Ellos recuden a Jesús Para su sanidad Pero tenemos un liderazgo Que te dice Tú no puedes ser sano Si yo no oro por ti Tú no puedes ir Al trono de la gracia Tú no puedes hallar Ahí oportuno Allá en mí Porque si es así Yo controlo Y si controlo Tengo poder Porque perdieron La influencia Del Espíritu Santo Y se inventaron Esta cosa Por lo cual Le han metido Todo esto A la iglesia Tú no eres Suficientemente santo Dios no te va a oír Tú tienes muchas debilidades Y esa dureza Contra la gente Y esa dureza Contra el pecado El pecado fue resuelto En la cruz del Calvario Resuelto absolutamente En la cruz del Calvario No compliquemos Las cosas Jesús vino Para facilitar Las cosas Dice la Biblia En Efesios capítulo 1 Mira lo que dice Leamos nuestra Biblia Dice que Jesús conquistó Todo lo que el primer Adán Perdió Autoridad Poder Dominio Dice que lo conquistó ¿A qué precio? De sangre No lo conquistó Fácilmente En una cruz ¿Y qué hace Cuando lo conquista? Cuando lo que El primer hombre Adán perdió Cuando lo conquista Jesús a ese precio No dijo Bueno Ya yo no confío Más en el hombre Yo no le voy a dar Esto más al hombre Esto es mío Este poder Esta llave Que le quité a la muerte Que le quité al infierno Esto ahora es mío Y no lo confío A más nadie No dice la Biblia Dice Efesios Que una vez que lo conquistó Lo dio A la iglesia Lo dio por cabeza A la iglesia La cual es la plenitud Y aquel que todo Lo llena en todo ¿Qué hizo Jesús? Concentró poder No Transfirió poder Empoderó a la iglesia No a una curia No a unos poquitos líderes Al pueblo A los que antes Estaban débiles A los que antes Le decían Tú no puedes A ellos Le dijo Tú puedes Te doy las llaves Te doy el poder Te doy la gloria Te doy la unción Vayan y cambien el mundo Vayan y háganlo Pero la clase religiosa No dijo No, esto es para gente especial Esto es para gente Como el pastor Bertucci Como el pastor Rubén Como su esposa Gente Tú sabes Que tiene una vida Que tú nunca vas a poder tener Esto no es para ti La iglesia hoy Está limitada Porque no está empoderada Están empoderados Un grupito Y mientras la gente Así la iglesia No va a avanzar No va a avanzar Porque esto no se trata De un solo hombre Esto se trata De todo el cuerpo De Jesús Absolutamente Pero mientras Estemos creyendo Todas estas cosas Que nos han metido En la cabeza Dios estará Limitado Por nuestra fe No hay fe Yo no puedo Soy demasiado pequeño Dios no me puede escoger Dios no me puede llamar Mire lo que dice su Biblia Vaya conmigo Marcos Capítulo 1 Mire la gente A quien Jesús llamó Léalo Capítulo 1 Verso 16 Andando junto al mar De Galilea Jesús estaba comenzando Su ministerio Vio a Simón Y a Andrés Su hermano Que echaban La red En el gran pescador Jesús los ve Gente profunda No era gente No era gente intelectual Preparada en las mejores Universidades No era gente Como Pablo Formado a los pies De Gamaliel Gente común Como tú Y yo Trabajadores Que salían todos los días A ganarse el pan Y el sustento Era un trabajo Que los judíos Consideraban Burgal ¿Entiendes? Burgal Lleno de pescado Era gente promedio Del montón Los vi A estos hermanos Porque eran pescadores Y les digo Venid en pos de mí Y haré Que sean pescadores De hombres Jesús llamó Gente promedio Gente normal ¿Para qué? Para que fueran Parte de su equipo Ministerial Para darles Escúchame Una encomienda Que transformaría Y cambiaría el mundo Gente vulgar Normal Como tú O como yo Luego Jesús se va Con esos dos Y saca Un demonio De alguien Que tenía Un espíritu inmundo Después sigue Que sana La suegra de Pedro Después sigue Diciéndonos La Biblia Que sana Mucha gente Al ponerse el sol Después sana Un leproso En el capítulo 2 Aparece que Jesús Sana a un paralítico Pero luego En el verso 13 Pasa algo interesante Y léalo conmigo Después volvió A salir al mar Porque ya había estado En el mar Donde consiguió Estos pescadores Vuelve otra vez Para el mar Y toda la gente Venía a él Y les enseñaba Interesante que En Mateo Y en Lucas Dice Y gran multitud De pecadores Se amontonaban Para oírme Me llama la atención Que la gente No creyente Se amontonaban Porque les interesaba El mensaje De Jesús Hoy nosotros Estamos más preocupados Porque nos escuchen Los creyentes Que no son creyentes Estamos más interesados En eso A Jesús no lo seguían Sus seguidores No eran las curias Los creyentes A Jesús lo seguían Esta gente Pecadores Jesús nunca se ganó En los templos Una reputación Se ganó la calle La calle Tenía el respaldo De la gente Así que Al pasar Le vi Hijo de Alfeo Sentado en el banco De los tribunos públicos Y le dijo Sígueme Y levantando Le siguió Usted sabe Quien era Un Un hombre de esto Un ladrón Era un publicano Un publicano Era considerado Por Israel Una persona Muy Muy pecadora Porque eran gente Que se aprovechaban Y ellos Tenían la La encomienda Del imperio romano Para cobrar los impuestos Y ellos ponían Los impuestos Que ellos querían Y si el imperio Necesitaba el 10% Y el 50% Y se quedaban Con los demás Eran ladrones Eran considerados Por el pueblo de Israel Como gente Que no merecía Nada en esta tierra Jesús ve a alguien Sentado en esa banca Y esta gente Era mala Le quitaban las casas Le quitaban los hijos Esclavizaban Eran maldados Y Jesús ve a un publicano Sentado allí Cobrando el impuesto A los pescadores A los pobres pescadores Que venían de Su jornada laboral De trabajar todo el día Y le decía Todo eso César Cobrando impuestos Eran odiados Por Israel Jesús lo ve ahí Cometiendo pecado Robando Y Jesús le dice Ven y sígueme ¿A quién Jesús llamó? A un ladrón Para que fuera parte De su equipo ministerial Un ladrón ¿Y tú crees que Dios No te va a llamar a ti? Que Dios no te puede Escoger a ti Porque es que yo no sé Tanta Biblia Es que yo soy muy viejo Es que yo soy muy joven No Si escogió a un ladrón ¿Cómo no te va a escoger a ti? ¿Y sabes lo que sucede Más adelante? Más adelante Que Jesús se consigue A un A un judío Preparado En las mejores Universidades teológicas Un hombre Que guardaba Todas Las doctrinas Y las disciplinas Ayunaba Oraba Y le dice Jesús que haré Para ganar La vida eterna O para heredar Porque es que Es contradictorio Hacer y heredar Lo que tú heredas No te lo ganaste Pero él le pregunta eso ¿Qué haré Para heredar la vida? Jesús le dice Bueno guarda los mandamientos El hombre le dice Todos los he guardado Jesús no lo contradigo Jesús conocía los corazones O sea que el hombre Realmente era un hombre De esos derechitos No era como este Que aparece aquí Sentado en el Banco de los tribunos Públicos Este Hombre Llamado Levi No era así Era un hombre derechito Y Jesús le dice Guárdalos Él le dice Todos los he guardado Jesús le da Unas instrucciones Y le dice Bueno si quieres ser perfecto Vende todo Lo que tienes Y ven y sígueme Eso le hizo un llamamiento Le dijo Sé parte de mi equipo Ministerial ¿Tú sabes lo que hizo El joven perfecto Que guardaba Todos los mandamientos Que ayunaba Le dijo que no a Jesús Pero tú sabes Lo que hizo un ladrón Le dijo que sí ¿Ves por qué? Los efectos son Se vuelven demonios Son problemáticos Pero los que tenemos Tanta necesidad de Jesús Los que hemos sido recibidos Misericordia Porque necesitaban Mucha misericordia Son los que estamos Hoy aquí Sirviendo a Dios Y obedeciendo a Dios Recuerdo que estaba En una iglesia Pequeña En nuestro país De nuestro ministerio Estaba allí el pastor Y yo le Diseño un mensaje Dirigido a los pocos Un jovencito Tenía 40 jóvenes Eso era toda la iglesia Usted piensa que yo Porque estoy en una iglesia Grande Solo predico en iglesia Grande Es donde Dios nos quiere Donde Dios nos mueve No nos movemos Ni por ofrendas No nos movemos Ni por prebendas Ni por esto Nos movemos Porque Dios quiere Que nos movamos A donde Dios quiera Así que le estaba Hablando a esos 40 Estaba diciendo Tú vales para Dios Tú cuentas para Dios Y él termina El mensaje Y él me dice Yo sé que Dios me va a dar La gente correcta Para hacer lo que Lo que yo Lo que él quiere Yo lo oí Y le dije ¿La gente correcta? O sea que estos 40 No son los correctos Y le dije Esa gente correcta Que tú tienes en tu cabeza ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están cargando Las cornetas? ¿Por qué no están Haciendo el evangelio Cambia como estos incorrectos? ¿Por qué no te llevan el agua? ¿Por qué no dan diezmo Y ofrendas? ¿Dónde están los correctos? ¿Dónde están estos hombres judíos? Que Jesús llamó Y eran ricos Y tenían todas las cosas Nunca siguieron a Jesús Pero los incorrectos Los Levi Pedro Tú sabes Esos pecadores sin culto Esos dijeron Yo voy contigo Y dejo todo por ti Jesús Porque a quien más se le perdona Más se agradece Más se agradece Por eso es que la iglesia Por eso es que la iglesia No avanza Por líderes como estos Tú no sirves Tú no eres el correcto Tú no eres el correcto Ese es el mensaje Que le daban los muchachos Me he conseguido En iglesias que llego Y los muchachos Del evangelio cambian Ni siquiera pueden hacerle La confesión de fe A la gente Tiene que ser pastor Porque ellos no son dignos De eso Ese es el nivel Que están las iglesias Hoy en día Y no estoy hablando De cualquier iglesia De las maranatas Demasiado Demasiado empoderamiento De los hombres Sobre la iglesia Y no hay poder En la iglesia No hay un empoderamiento De la iglesia Que a eso vino Jesús A acabar con ese liderazgo Y a decirle a la gente Que antes no calificaba Tú calificas Tú cuentas Tú puedes Eres especial para mí Y a decirle A la gente Ya yo no Yo no ando buscando perfectos Ya el diablo Se me volvió diablo Por perfectos Ahora yo no quiero Nada con perfectos Ahora yo quiero Gloria a Dios A los imperfectos Eso Jesús consiguió Buenas respuestas De Leví Buenas respuestas De Pedro Yo voy Yo dejo mis redes Pero de un Perfecto Como este judío Que era Tú sabes No Dice que Se fue Le dio la espalda A un llamamiento Para transformar El mundo Pero los imperfectos Dieron Déjame aquí yo Yo voy Jesús Es verdad ¿Tú crees que yo Puedo hacerlo? Yo Un publicano Ladrón Nadie me quiere Tú me amas Jesús Si te amo Pero es robado Yo te voy a cambiar Mira lo que sucede Aquí mismo Cuando Jesús llama A este hombre Leví publicano Ladrón Aconteció Que estando Jesús A la mesa En casa No solamente Lo llamó Eso era polémico Le dijo Voy a comer En tu casa El gran maestro Que sanaba Comer en la casa De un pecador De un ladrón Imagínese Mira esto Muchos publicanos Y pecadores Estaban también A la mesa Juntamente con Jesús Y sus discípulos Porque quien es El amigo De un ladrón Un ladrón Así que cuando El publicano Jesús va a su casa Él llama a sus amigos ¿Y quiénes eran sus amigos? Entonces se imagina Jesús en medio De esas conversaciones Gente pecadora ¿Cuáles eran las conversaciones? De Biblia no están hablando Eran pecadores Era gente Que no tenía la cultura El lenguaje evangélico Estaban allí Y los fariseos Viendo Lo que desastre Mira como hablan Mira como se visten Mira como toman vino Y dice Y estaban a la mesa Juntamente con Jesús Sus discípulos Estaban a la mesa También Muchos publicanos Y pecadores Pecadores Lea esa palabra Con Jesús Comiendo la mesa Mira lo que pasa Y los escribas Y los fariseos La élite La élite La que no le conviene Que Jesús se relacione Con esta gente Porque los empodera Y ellos no les convenía Estaban viendo eso Y viéndole comer Con los publicanos Y con los pecadores Dijeron a sus discípulos ¿Qué es esto? Que él come y bebe Con publicanos Y pecadores Al oírlo Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos No he venido a qué? A llamar No he venido a llamar A justos Sino a pecadores ¿A quiénes Jesús llama? Yo lo estoy diciendo En la Biblia ¿A quién llamó Para el ministerio? Ladrones Gente promedio Gente que tenían Vidas como las tuyas ¿Por qué tú crees Que no calificas? ¿Quién te lo ha dicho? El diablo Esta gente Elitesca Estos fariseos Y escribas Los que te han dicho Que tú no sirves Pero el Espíritu Santo Te dice tú sirves ¿Y tú sabes por qué Mataron a Jesús? ¿Tú sabes por qué Lo quisieron esconder? Porque Jesús apareció Para eso Para empoderarte Para decirte Tú puedes Y por eso es que cuando Estos fariseos Vieron que estaba empoderando Se le estaba acabando El negocio a ellos ¿Y qué hacen? Vamos a matarlo Y no solamente Lo crucifica ¿Saben lo que hacen? Esconden su cuerpo Esconden a Jesús Hasta su cuerpo Lo escondieron de la gente Para decirle Ya Jesús no está aquí Tú y yo Yo voy a él Y te digo la oración Que tú quieres Dímela a mí Y yo le digo a Jesús Pero tú no vas a ir Lo esconden Porque a esta casta Religiosa de demonios No les interesa Que tú Escuches directamente A Dios Y oigas a Dios Los interpoderes No les conviene Así que lo escondieron Escondieron su cuerpo Y pusieron soldados Para que nadie Lo tocara Y lo pusieron En un lugar secreto Pero dice la Biblia Que había mujeres Que empezaron a preguntar ¿Dónde han puesto A mi Señor Jesús? Siempre hay gente Gloria a Dios En la iglesia Que no se conforma Con esta élite religiosa Ni con lo que le están diciendo Sino que tienen un hambre Una sed de Jesús ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Yo sé que esto no es Jesús Yo sé que lo que me han enseñado No es Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero al Espíritu Santo Que es el mayor representante De Jesús en la tierra Tengo hambre Y tengo sed de él Y fueron a los sacerdotes Yo no sé Y fueron aquí Yo tampoco Pero ¿Qué dice Jesús? Al que toca Se le abre Al que busca Encuente Y al que llama Se le abrirá Se allían buscando Buscando Llegaron a los sepultos Y cuando llegan A los sepulcros Están unos ángeles Y llegan A los ángeles Y le preguntan ¿Dónde ha puesto Mi señor Jesús? Los ángeles le dicen ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Cuando la gente Empieza a buscar a Jesús Con esta hambre Y esta pasión Se van a conseguir ángeles Que le van a decir No busquen En lugares Donde han enterrado a Jesús Donde lo han escondido Donde hay lo que hay Es sepultura Lo que hay es muerte Sal de esa iglesia Sal de ese lugar Porque ahí no está Jesús Y empiezan a llevar A esa gente Y empiezan a venir A lugares Donde sí está Jesús Y ahí es donde Empieza un verdadero Avivamiento Para un país Así ha pasado En mi iglesia Ángeles trayendo gente Trayendo gente Trayendo gente De aquí De allá De aquí Y de allá Y de aquí Y de allá Hasta ser miles De miles De miles En un país Que estamos influenciando Un país Que estamos dándole Una patada Por el trasero a Satanás De ese país No importa Cuánta oposición Cuánta hambre Cuánta situación económica Y cuánta persecución Lo estamos venciendo Amenazas Sicariato Qué cosas no hemos pasado Pero ahí nos quedamos Ofrecimientos de todo tipo Sal del país Vente para acá No, aquí nos quedamos No nos vamos Se va el diablo Pero nosotros no Y allá estamos Haciendo la obra de Dios Porque creemos Que con un ejército De jovencitos Con el evangelio cambia Con limitaciones No son perfectos Cometen errores Algunos pecan Pero es el llamado De Jesús En Ezequiel Capítulo 30 Y le dicen Los sacerdotes Vosotros Se habéis quedado Con las ovejas Engordadas Pero no han ido Por la perniquebrada No han ido No por la enferma No ha habido La flaca Se habían quedado Solamente con la gorda Pero los débiles Los maltratados No los quieren nadie Pero es aquí Que yo voy a levantar A un David Yo voy a levantar A un pastor Que va a ir Por lo que nadie Por lo que nadie Ha ido Va a llamar A lo que nadie Ha llamado Y eso Gloria a Dios Vaya a conquistar El mundo Ese fue el llamado Que el papá Le ha dado a mi iglesia Le he dicho a los jóvenes Tú cuentas para Dios En un congreso Le he dicho a los jóvenes Ustedes pueden arder En el poder Del Espíritu Santo Le he dicho a los jóvenes Jesús no te condena Y los ha levantado Y los ha empoderado Gente que no podía Gente que no servía Gente que no era la mejor Y estamos cambiando El destino de un país No con la mejor gente Sino con los que están creyendo Con los débiles Con los publicanos Con ellos Estamos transformando Un país Algunos Que llegan a Venezuela De otros países Llegan Ay Esto es poderoso Pastor Que tremendo Lo que están haciendo Vengo aquí a aprender Vengo aquí La mejor gente Y cuando Empiezan a meterse Y a convivir con nosotros Un mes Un tiempo Empiezan a decepcionarse Yo pensaba Que aquí todo el mundo Era santo Que aquí Estaba la mejor gente Que esto era Una cosa Que Dios Lo estaba usando Porque era lo mejor De lo mejor mejorado No, no es así Somos gente débiles Con limitaciones Pero entregados A Jesús Gente a quien Dios Nos ha recibido Misericordia Y agradecemos Tanta misericordia Y por eso Dios nos está usando No somos gente Que le vamos a decir Cuando Con el crecimiento Que tenemos Esto se debe A mi poder La fuerza De mi brazo Me han traído Toda esta riqueza Por eso es que Somos grandes Es que nosotros Oramos mucho Ayunamos mucho ¿Saben? Mira esto Ahí mismo Donde estábamos La pregunta Sobre el ayuno Termina el episodio De Jesús Con los publicanos Y comiendo Con pecadores Y los discípulos De Juan Y de los fariseos Ayunaban Y vinieron Y le dijeron ¿Por qué los discípulos De Juan Y de los fariseos Ayunan Y tus discípulos No ayunan? Ellos practicaban Unas disciplinas Religiosas Como los monjes Porque eran elites Que esto nada más Lo puede practicar Tú sabes Son los únicos El burgo La gente normal Que tiene que ir a trabajar Que no puede vivir Con tantas disciplinas No podían Y por eso ellos Se empoderaban Tú no puedes Yo sí Así que le dicen Ustedes no ayunan Tanto como nosotros ¿Saben? Gente dentro De este ministerio Pastor Ha ido a nuestra iglesia Y me ha dicho A mí en mi cara Pastores de este ministerio Que vienen de afuera Y me han dicho Ustedes no ayunan Como nosotros Aquí lo que hay Tiene tanta gente Aquí por eso Porque hay mucho pecado Todos somos El remanente fiel Dios viene a buscar Un grupúsculo Así chiquitico De gente Que se va a salvar Eso no es verdad La Biblia dice Y las naciones Que fueron salvas Las naciones Que fueron salvas Si Jesús solamente Tantos sacrificios En la cruz Para salvar un poquito Jesús pierde Jesús levantó El infierno Al diablo Se lo vació Así que Jesús Siempre gana No van a ser poquitos Los que van a ser salvos Miles Y miles Y miles Esta batalla La pierde el diablo ¿Crees que nosotros Estamos donde estamos Porque somos Los más ayunadores Del mundo? Ayunamos Si Pero sabemos Que esto no es Por nuestras disciplinas Ayunamos para buscar A Dios No ayunamos Para ganarnos El cielo Jesús se lo ganó En la cruz Oramos No para decir Oré de 10 horas Oré 20 horas Merezco esto Oramos para relacionarnos Con Él Porque le amamos No se trata De disciplinas Se trata Gloria a Dios De corazones Ardiendo en el deseo Por Él Y voy a terminar Simplemente Recordándole Lo que dice Hebreos Lo que nos han dicho Tanto a nosotros Tú eres pecador Tú no sirves Tú debes estar abajo Que nuestra fe Sea mermada Y por eso No creemos Y limitamos Al Espíritu Santo Y somos como Moisés Tú a mí ¿Quién soy yo? Para que tú me uses ¿Quién soy yo? Para que yo cambie El destino de Canadá El pastor joven Sí La pastora O el pastor Paco O el pastor Bertucci Pero yo Si tú Pastor Pero No sé tanto La Biblia Tú La sabían Estos publicanos No sabían nada De Biblia No sabían nada De nada Sino de pescar El otro De robar Y Jesús Los escogió ¿Y saben Lo que hicieron ellos? Cambiaron el mundo Estos muchachos Estos pecadores Esta gente Cambió el mundo Porque creyeron Creyeron ¿Puedes creer En esta noche? ¿Puedes hacerlo? Hebreos 11 Aquí termino Dice Dice Que la fe Es la sustancia De lo que se espera De lo que se espera La Biblia Lo que está diciendo Es que La fe Construye Lo que la sustancia Está esperando ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? Porque Si no estás esperando Lo que Dios Está esperando No puedas Construir nada La fe Es la certeza De lo que se espera ¿Tienes esperanza? ¿Qué estás esperando? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque si tus expectativas Son negativas La fe fracasará No tiene sustancia No tiene fuerza La fe se alimenta De tu esperanza De tus expectativas Son positivas ¿Crees que Vamos a salir De este lugar En poco tiempo Y vamos a conquistar Un lugar más amplio Con más gente? ¿Lo crees? ¿Crees que puedes Vencer esas deudas? ¿Crees que puedes Dejar ese pasado? ¿Lo crees? Porque si lo crees Le estás dando sustancia A tu fe Y una vez que la fe Tiene sustancia La fe conquista La fe no puede Conquistar Lo que la esperanza No ha construido Necesitamos Fortalecer Nuestras esperanzas Nuestras expectativas ¿Qué estamos esperando En este año 2017? Un avivamiento En Canadá Por años Escúchenme Para ustedes Es más fácil Pero un país Como el nuestro Nuestro pastor Separa todo el tiempo A las televisoras En todos los canales Que salimos Para decirle al país Hay esperanza Vienen cosas grandes Para este país Vienen cosas buenas Para tu vida Le está diciendo eso En esperanza Contra la esperanza Se burlan de él Los religiosos Mira a este Porque parece que La cosa se pone peor Usted no dijo Que les iba a poner mejor Mira cómo está Aquí lo que viene Es destrucción Aquí lo que viene Es juicio Porque el país Dejó a Venezuela Aquí lo que viene Es muerte ¿Qué es usted Predicando eso? Y todos los días Esperanza Y fe al país Esperanza Y fe al país Esperanza Y fe al país Algunos empresarios Se han ido Más de 200 Más de 400 Mil personas Nada más a Miami Venezuela Y más de 2 millones Fuera del país Jóvenes La mano de obra Más calificada De nuestra iglesia Miles han ido Fuera Producto de la decepción Producto de la desesperanza Producto de muchas otras cosas Y se han ido Y ahí lo que estamos Estamos diciéndole A los que han quedado Vienen días de gloria Para este país Son las palabras Del pastor Javier Bertuche Vienen días de gloria Para este país Vienen días de gloria Para tu vida Esperanza Y que hacen la fe Y la paciencia Alcanzan las promesas Aquellos que por la fe Y la paciencia Alcanzan las promesas Le da expectativas Positivas a la gente Pero están la gente Haciendo juicio Dios es un Dios De juicio De un Dios Que te quiere juzgar Que te anda buscando El defecto Para mandarte al infierno Cuando el vino Abrir El reino De los cielos A nosotros Le entregó Las llaves Del reino De los cielos A Pedro Y muchos En vez de abrir Están cerrando El reino De los cielos Y mandando A la gente Para el infierno Miren lo que dice Aquí termino En este verso Hebreos Preciosa iglesia Tuve a un A un pastor Que insistió Mucho En darle un mensaje A nuestro padre Y yo lo recibí Y me decía Tienes que decirle El pastor Que deje de hablar De esperanza Que deje de hablar De esto Al país Que le diga Que juicio Es lo que viene Destrucción Y muerte Porque aquí Está Haciendo juicio Y aquí Está Dios En Elías Y en Eliseo Matando a sacerdotes Y matando gente Y me sacaba la Biblia Y me la leía Mira, mira Por haber dejado A Dios Este país Dejó a Dios Y lo que hay Es juicio Y lo que hay Es muerte Dile a El Que así Dice Dios Y cuando terminó De hablar Yo le dije Ahora que Yo leí Los versos Que tú me dijiste Lé Lo que yo Te voy a leer Y lo llevé Aquí Hebreos Capítulo 1 Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Por tres días En este tiempo Nos ha hablado Por el Hijo Y sabes que El tiempo En que Pablo Escribió esto Decía que Jesús Era el de este tiempo Pero Jesús No solamente es Del tiempo De Pablo Jesús es eterno Jesús sigue siendo El rey De este tiempo Y el dice En otro tiempo Nos habló por profetas Por Elías Por Isaías Por Samuel Pero en este tiempo Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero De todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo El cual siendo El resplandor De su gloria Es la misma imagen De Dios Y la imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Y comienza Pablo a decir Jesús Superior a los ángeles Está diciendo A la iglesia De Hebreo De los judíos Que para ellos Moisés Será su Dios El más grande De todos Pablo le dice Sabes La época De Moisés Pasó Sabes La época De Isaías Pasó Ahora es el tiempo De Jesús Y Jesús Es superior A los ángeles A Miguel Y a Gabriel Y después sigue Jesús Es superior A Moisés El Dios De los judíos Después sigue Jesús Es el gran Sumo sacerdote Después sigue Jesús Es superior A Melquiseded Después dice Jesús Es el mediador De un mejor pacto Después termina Diciendo Si Jesús Es superior A los ángeles Si Jesús Es superior A Moisés Si Jesús Es superior A cualquier otro Sacerdote Inclusive En Melquiseded Entonces puesto Los ojos De Jesús ¿Por qué mirar Lo que Dijo Isaías Sobre juicios Será el tiempo De Isaías No era el tiempo De gracia Por este tiempo ¿Por qué nos está hablando? ¿Por Isaías? ¿Por qué yo voy a leer Los juicios de Isaías O los juicios De Eliseo Mandamos a que venga Porque miren Los discípulos Señor Estos samaritanos No nos decidieron Vamos al tiempo De Elías Mandamos a que Descienda fuego Y los mate ¿Qué dice Jesús? ¿De qué espíritu Sois vosotros? Ese no es mi espíritu Ese es el espíritu De Elías Pero el mío no es Porque en este tiempo Ya no es el tiempo De Elías Este es el tiempo De Jesús Y es el tiempo De la gracia De la misericórdia Y Jesús no vino Para perder gente Jesús vino Para salvar gente Pero queremos Volvernos A los juicios De los tiempos De otros Que ya pasó Como dice Pablo Ya pasó ese tiempo En un tiempo pasado Nos habló por ello Pero en este tiempo Es de Jesús Este es el tiempo De Jesús Y ahora El tiempo Del Espíritu Santo De Dios Y Jesús es amor Jesús es perdón Jesús es restauración Jesús es aceptación Solamente Jesús Quiere que nos rindamos A Él Rinda El Espíritu Santo Deja que te dirige Deja que te influencie Deja De estar viendo Lo que tus ojos Te dicen No puedes No sirves No vales Te ves en el espejo Y yo no puedo Y yo no oro Lo suficiente Deja y encomiéndate Y créle a Dios Y empezas a orar Lo suficiente Pero si primero No le crees Como cambiamos Creo que vienen Cosas grandes Para Canadá Creo que Hay gente aquí Que cree que Dios No lo puede usar Que Dios lo va a usar Tremendamente Yo creo que aquí Hay gente que Dios Trajo a este lugar Para que escuchara Este mensaje Para que empiecen A creer en ellos mismos Porque no creen Ni ellos mismos Y tienes que empezar A creer hoy Que Dios te va a usar Con poder Tienes que empezar A creer Que estás aquí hoy Porque Dios Requiere tu presencia Para que se haga algo En este tiempo Que requiere de tu vida De tu vida Y empieces a decir Como lo dijo El publicano Cuando Jesús Lo llamó Aquí estoy Señor Aquí Envíame a mí Yo voy a ir Y empecemos A dejar las excusas A un lado Para empezar A apoyar A estos hombres De Dios Para empezar A decir Aquí estoy pastor Para empezar A salir A hacer la voluntad De Dios Para empezar A creer Que Dios Te puede usar Para empezar A creer Que Dios Va a usar Tu boca Para que seas Profeta En este país Para que seas Profeta Allá Tu gente Ay pastor Pero es que no me dan Oportunidad en la iglesia Pastor es que no me dan Oportunidad en el púlpito Tu púlpito Es tu escritorio De trabajo Tu púlpito Es tu vecino Tu púlpito Es tu compañero De trabajo Tu púlpito Son las calles Este no es el púlpito Que tú requieres El púlpito Que tú requieres Donde desarrollas Tu vida Si solamente Obedeces a Dios Vas a explotar Porque cuando tú Le das al reino Las añadiduras Te siguen Te seguirán Y te alcanzarán Lo que has estado Buscando por años Te va a aparecer Aquí estoy Pero yo te estaba Buscando por años Y no te conseguía Precisamente Por buscarlo Pero cuando dejaste De buscarlo Y empezaste A servir a Dios A escuchar a Dios Y hacer la voluntad De Dios Estas bendiciones Te seguirán Y te van a aparecer De repente Aquí está la casa Aquí está el carro Aquí está esto Porque no lo estaba buscando Estaba buscando Era mi reino Y el que busca Mi reino Estas cosas Le persigue ¿Cuántos pueden decir Amén? Amén 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 Gracias por ver el video.